Google Wallet llega a México, Netflix te ayuda a eliminar gorrones y Meta colabora en el desarrollo de Galáctica. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 16 de noviembre de 2022. Netflix lanzó una nueva configuración para administrar accesos y dispositivos con la cual los propietarios de cuentas podrán ver y cerrar sesiones de forma remota en los dispositivos en donde se usa la cuenta. La nueva sección muestra la última vez que los dispositivos usaron el servicio, el tipo de dispositivo y la dirección IP. Después de cerrar sesión en un dispositivo, Netflix recomienda, pero no te obliga a que cambies la contraseña. Finalmente llega a México Google Wallet. En su lanzamiento, Google estableció una alianza con Nu, Eibanco, Banorte, Banregio, Inbursa, Mastercard y Visa. Estará colaborando con negocios como Aero México, Cinemex, ProSky y Volaris, en donde también podrás hacer pagos con la billetera digital de Google. Para poder utilizarla, tu teléfono debe de contar con el NFC. Descargas la aplicación desde la tienda de Google Play y una vez instalada, asocias tus tarjetas de débito o crédito para que con esto puedas hacer pagos desde tu celular o reloj inteligente que cuente con Wear OS. La NASA lanzó su nave espacial Orion. Esta es la primera nave espacial en usar la activación por tiempo vía Ethernet o TTE para tráfico crítico mixto en una red. Previamente, las naves espaciales mantenían redes separadas para tráfico crítico y tráfico no crítico. Por otro lado, investigadores de la Universidad de Michigan, la Universidad de Pennsylvania y el Centro Espacial Johnson de la NASA publicaron un artículo en donde hablan del PC Spoof F, el cual elimina las garantías de aislamiento de tráfico TTE. Esto permite que un solo dispositivo no crítico interrumpa las comunicaciones entre otros dispositivos TTE y esto puede conducir a maniobras descontroladas que amenazan la seguridad y el éxito de la misión. El ataque requiere una pequeña placa de circuito impreso de 2.5 centímetros que se encuentra físicamente dentro de la nave espacial. La NASA dijo que está al tanto de los hallazgos y está tomando medidas proactivas para limitar los riesgos. Microsoft lanzó una nueva aplicación de Games for Work en Teams, lo que permite a los compañeros de trabajo jugar solitario, buscaminas, wardament o icebreakers, entre ellos durante una junta. La función solo estará disponible para usuarios de la versión empresarial. Y durante su lanzamiento, Microsoft citó un estudio de la Universidad Brigham Young que encontró que jugar videojuegos cortos juntos hizo que los trabajadores fueran un 20% más productivo que aquellos que participaron en actividades de trabajo en equipo más tradicionales. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Meta AI colaboró con el proyecto comunitario Papers with Code para generar el gran modelo de lenguaje galáctica, diseñado para almacenar, combinar y razonar sobre contenido científico. Los investigadores descubrieron que funcionaba con otros grandes modelos de lenguaje en benchmarks como el de entendimiento de lenguaje multitareas masivo, y superó a GPT-3 en pruebas de conocimiento técnico, incluyendo preguntas sobre biología y medicina. Los equipos dicen que Galáctica se puede utilizar para la revisión de literatura, artículos de wikis o notas de conferencias sobre temas científicos, así como para responder dudas o citas. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, déjanos por favor una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Mientras que muchos se enfocan en los esfuerzos por parte de Meta para posicionarse en el metaverso, que es la siguiente gran revolución del internet, pues en realidad han salido a la luz muchos artículos muy interesantes sobre otros trabajos que ha tenido en cuenta Meta relacionados con el lenguaje, desde proyectos de traducción que han hecho una cuestión impresionante para incorporar lenguajes que no estaban registrados principalmente en el continente africano, y también se enfocan en otros aspectos del lenguaje como con los modelos de los cuales vamos a hablar a continuación. De entrada, bueno, ¿para qué sirve un LLM o un gran modelo de lenguaje? A nivel personal me gusta más la palabra de large, entonces un largo modelo de lenguaje, pero bueno, así no se dice en español, al menos en los artículos que consulté. Y este es un modelo de inteligencia artificial que puede leer, resumir, traducir o predecir palabras dentro de una frase y tiene la capacidad de generar frases similares a la manera en que nosotros nos comunicamos como seres humanos. ¿Por qué? Bueno, de entrada, una cosa es que una herramienta tenga la capacidad de generar palabras, ¿no? Otra cosa muy distinta es que estas palabras sean relevantes para una conversación o para una pregunta, y otra todavía más compleja es que tengan sentido y no solo hayan sido agrupadas porque aparecen de manera recurrente en documentos relacionados, que eso es más cercano a lo que te hace un bot, ¿no? Y es ahí donde entra la magia de estos tipos de modelos. Uno de los más famosos o infames, dependiendo de a quién le preguntes, es Lambda, que es desarrollado por Google y es una herramienta con la que trabajaba Blake Lemoyne y a esta se le atribuyó el desarrollo de la conciencia. Oh, no, una máquina, una inteligencia artificial finalmente desarrolló la conciencia y en realidad es que te generaba el tipo de respuestas para lo que fue entrenado e imitaban el lenguaje de los seres humanos de una manera tan precisa que pues parecía como si lo hubiera dicho un ser humano. Y eso es lo que hasta donde sabemos. ¿Quién sabe si Skynet en realidad ya despertó? Pues fue lo que hizo que Blake Lemoyne creyera que ya había tenido un nuevo paso y un desarrollo de una conciencia, ¿no? En general existen varios modelos. Hay tres en particular. Un gran modelo de lenguaje es entrenado por grandes cantidades de texto y en su creación se incluyen grandes cantidades de parámetros y estos pueden cambiar de manera independiente a la forma en que se desarrolla su aprendizaje. Los parámetros son las partes del modelo que se aprenden por el uso de los datos y definen las habilidades que tienen los modelos para resolver un problema en específico. Existen otros modelos como el modelo de afinación del lenguaje o los modelos del lenguaje de borde. Y de estos yo creo que vamos a hablar si salen después más noticias relacionadas con esto, pero bueno, no es el único modelo, ¿no? En el caso de Galáctica es bien interesante porque tenemos que su entrenamiento se hizo con 48 millones de piezas de contenido académico y con entre 125 millones y 120 mil millones de parámetros. Su propósito es apoyar a las comunidades de investigación porque una de las grandes limitantes y los amigos que trabajan en el sector académico no me dejarán mentir o si en realidad estoy diciendo exageraciones, déjenmelo en los comentarios ya que me encanta hacer correcciones sobre la información que tenemos aquí. En realidad, pues tienes una carga muy fuerte sobre distintos papeles académicos que tienes que revisar para ver de entrada el tipo de calidad de información, los procesos de investigación, certificar que los hallazgos sean relevantes, que sean importantes y que sean válidos, que es lo más importante. Y pues entre toda la pila de papeles no tienes mucho personal capacitado que pueda hacer estos tipos de revisiones. Es ahí donde este modelo entra para hacer su magia y ayudar a los seres humanos precisamente para que puedan eficientar sus trabajos, ¿no? Su propósito, como lo mencionaba, es apoyar a las comunidades de investigación. Y bueno, se hicieron algunos comparativos y algunas pruebas. De hecho, aquí tenemos una comparación, los que nos están viendo en video, sobre precisamente los juegos de proms y algo muy interesante es la manera en la cual te genera las respuestas. Y como mencionabas, hizo un compartido con otros modelos de lenguaje y pues resultó que fue mucho mejor, con avances de hasta el 20%, dependiendo del tipo de categoría. Y las pruebas que se hicieron fueron como con MMLU, Chinchilla y PAL, así como otras herramientas como GPT-3, que lo mencionamos aquí, y PUDMEP-QA, que es más enfocado en términos médicos académicos. Seguramente como tú, como un usuario, has utilizado estos asistentes que utilizan inteligencia artificial, ¿no? Siri, Google Alexa y sabes el tipo de respuesta. O sea, honestamente, Siri, Apple Fanboys, por más que quieran defenderlo, es la peor herramienta, es el peor asistente que existe y en el mejor de los casos va a escuchar mal la palabra sobre la que le estás preguntando y te va a mandar a una Wikipedia para decirte qué ocurre por allá, ¿no? Y la cuestión es que precisamente relacionado con esto, vemos cómo te ofrece el tipo de respuestas galáctica. Y es muy interesante porque tú le puedes hacer una pregunta, va a estar analizando la información disponible y te va a dar una respuesta directa. Te va a indicar además las fuentes usadas, las fuentes que utilizó para llegar a esta respuesta, así como los artículos relacionados para que sepas de dónde vienen las fuentes. Eso como académico, wow, honestamente, te va a facilitar muchísimo la chamba. Y como le mencionaba, pues bueno, previamente sabemos que hay inteligencias artificiales malévolas que a final de cuentas nos van a quitar el trabajo a todos nosotros. Pero el impacto que se tiene en este caso, porque existe muy poca oferta de personal que esté capacitado para hacer este tipo de revisiones, esta es una herramienta muy útil que si comparamos, por ejemplo, con los generadores de texto e imagen, como uno que yo utilicé, Daddy2 en este caso, para hacer la portada de este episodio si nos vieron en video, pues bueno, tenemos muchas personas que en sí hay una gran oferta de personas que pueden hacer este tipo de labores creativas para el consumo. Entonces, en este caso, pues esta inteligencia artificial en particular, este modelo, de lenguaje, pues va a ayudar muchísimo más y esperemos que no quite a las personas capacitadas de sus trabajos. O si es así, pues bueno, les vamos a dar nuestra bienvenida a nuestros futuros Amorobots. Para una revisión más a detalle, visita dailytechnewshow.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre casos famosos de inteligencias artificiales, revisa nuestro episodio 140, en donde aclaramos que esta no ha cobrado conciencia ni quiere acabar con la humanidad. Todavía. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un maravilloso miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!